Estamos listos para comenzar nuestro nuevo programa de Sexo con Sentido a través de RealPolitik.fm Estaba escuchando recién la cortina de presentación del programa y pensaba que como es tan comprimido y tratamos de meter mucha información y de hablar rápido en este poco tiempo que tenemos juntos para compartir a través de RealPolitik nunca nombramos a los realizadores de la cortina musical de nuestro programa que es con lo que tenemos nuestra apertura y los momentos en los cuales ahí ponemos un poco de separador o un poco de música, esa cortina especialmente hecha para Sexo con Sentido cantada por Paula Mena y con la musicalización de Marcelo Janik, por supuesto que es nuestro productor pero además fue el productor musical de esa cortina, también participó de ella a Guillermo Manso Roldán así que muchísimas gracias por estos músicos que han acompañado desde el año pasado ya en la primera etapa de Sexo con Sentido con esta música el programa Las 8 de la noche te decía ya casi 6 minutos, bueno tratando de empezar un poquitito más temprano también ajustando un poco las marcas con Vicky Lamas en la técnica como siempre y ya lo había nombrado, lo vuelvo a nombrar Marcelo Janik en la producción del programa ya preparadísimo el WhatsApp de RealPolitik para empezar a recibir tus mensajes El tema del programa de hoy tiene que ver con la disfunción eréctil, disfunción sexual eréctil un tema que afecta a muchos hombres por supuesto y que vamos a estar desarrollando con el doctor Hugo Moviglia que no está en La Plata, parte de sus ocupaciones profesionales los llevan a diferentes puntos de la Argentina en algunos momentos del año y en este caso le ha tocado visitar Neuquén está en la provincia de Neuquén nuestro conductor del programa, el doctor Hugo Moviglia vamos a estar tomando ya mismo contacto con él vía telefónica para desarrollar el tema de este programa pero te reitero en el 221-360-4430, 221-360-4430 ahí nos empezás a dejar tu consulta, tu pregunta, alguna información que quieras aportar relacionada con el tema y no te olvides que cada uno de estos comentarios que nos estés enviando o en las redes sociales o a través del WhatsApp de la radio por supuesto que va a estar participando por estos espumantes exclusivos que nos regala la gente de Vinoteca Assemblash Assemblash nos viene acompañando hace un par de programas estamos muy contentos por su participación en Sexo Consentido esta Vinoteca Assemblash de gran prestigio en nuestra ciudad queda ubicada en la calle 10, 59 y 60 de La Plata allí te vas a encontrar unos productos de excelente calidad muchos productos exclusivos dos de los cuales son estos espumantes que vamos a estar sorteando al final del programa participan todos los que realizan comentarios puede ser por Facebook, Sexo Consentido o por Radio Real Politik FM ahí también estamos compartiendo la transmisión de la página también puede ser por Instagram y obviamente por el WhatsApp porque además es una forma fácil de participar por el tema del día de hoy 221-360-4430-360-4430 el WhatsApp para que ya empieces a conectarte con nosotros Doctor Moviglia, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo lo trata Neuquén? ¿Hola? Yo no lo escucho no sé si ustedes en el control lo están escuchando te reitero que el conductor del programa el Doctor Hugo Moviglia se encuentra en la ciudad de Neuquén porque allí lo ha llevado su actividad profesional como te decía al comienzo hay varios momentos del año en los cuales él tiene que viajar a diferentes ciudades muchas veces al sur muchas veces al sur de la provincia de Buenos Aires particularmente varias veces visita la ciudad de Bahía Blanca y en este caso se encuentra Hugo Moviglia en Neuquén para hablar vía telefónica si es que lo logramos y podemos estar escuchándolo ya está su foto en la transmisión esperemos que esté también el sonido de su voz bueno, para hablar de este tema tan importante y que tanto preocupa a los hombres en la Argentina y en el mundo que tiene que ver con la disfunción eréctil y para eso estamos ya en comunicación con el Doctor Hugo Moviglia a ver ahora Hugo si te escucho yo te escucho muy bien ah, perfecto, perfecto ahora sí, ahora sí no te escuchaba pero para nada solita y pobrecita la rampolla quedó sola ay, pobrecita sí, solita acá y bueno me arreglo como puedo ya vos vas camino al título de sexóloga no, por favor por favor, hay mucho que estudiar bueno, ¿cómo va? ¿cómo te está tratando Neuquén por estas horas? muy bien llegué hace un ratito con mucho frío mucho viento mucha lluvia así que bueno estamos con un gran cambio de clima me he salido de la plaza con mucho calor y ahora estamos con mucho frío pero bien, mañana con otra gente que mañana tengo acá consultorio así que tenemos consultorio viernes y sábado luego ya pego la vuelta para estar el día de la madre con mi mami claro, qué bueno qué bueno este domingo día de la madre hay que celebrarlo acá en La Plata sigue el calor hubo como una sensación como de inestabilidad parecía como que se iba a venir alguna tormentita o algo pero por ahora no estamos en casi 20 grados a esta hora de la noche con pronóstico de muy buen tiempo para viernes y sábado va a bajar la temperatura un poco pero aparentemente sin precipitaciones bueno doctor nos están escuchando acá sabían que venía así que hay mucha gente escuchando sintonizando la página de la radio así que también están desde Bariloche está Lito García que me dijo que iba a tener una cirugía ahora en los próximos días así que de hoy toda la fuerza Lito gente de Bariloche su mamá Adelita García también un fuerte abrazo que va a ser el día de la madre así que bueno mucha gente acá escopándose en el frío buscando el calor del sexo está muy bien y con el tema de hoy bueno medio difícil para el tema de la búsqueda del calor habíamos dicho que en una oportunidad hablamos de las consultas más frecuentes de los hombres exactamente por un lado hablamos un programa entero con el doctor Rodríguez de eyaculación precoz y ahora hablamos de esta causa tan frecuente que consulta al hombre que es el da disfunción que es la imposibilidad de poder tener una erección y mantener una erección satisfactoria para una relación sexual ¿no? que ocasiona tantos trastornos yo te pregunté cuando hablamos de eyaculación precoz si te había pasado no porque me interese tu vida íntima no, no, como para poner ejemplos para vivir ahí en vivo y en directo lo que sufre un paciente que tiene una erección precoz también es cierto que puede pasar las circunstancias porque el que está escuchando sabe que generalmente pesa sobre el hombre una gran responsabilidad ¿no? siempre decimos que al tener el órgano sexual a la vista el hombre es el que tiene que trabajar y que se manifiesta al que se ve se ve la respuesta sexual de las mujeres al tener todo un vídeo oculto uno intuye por algunos signos como la lubricación que puede estar excitada pero nosotros es muy manifiesto y como vivimos una sociedad clarita de que lo que más importa es el rendimiento entonces a veces ese peso el hombre tiene muchos tabúes y muchos pesos por ejemplo el rendimiento y no hay mejor manera de impedir la elección que querer conseguir la toda costa y si yo me meto con la idea de que la voy a conseguir quizá hago para atrás todo lo que yo tengo que realizar y responder de la misma manera que hay una culpa del hombre también de ser protector dice está esa idea que el hombre tiene que ser que vive ternura y realmente ningún hombre va a dejar de serlo si también recibe caricias y cuidados y toma también un papel pasivo teniendo en cuenta que el hombre no es el único responsable del placer de la mujer porque a veces pensamos que la felicidad plena de la mujer en la esfera sexual pasa por mi desenvolvimiento y muchos hombres pueden encontrar placer y satisfacción cuando adoptan un papel pasivo por así decirlo clarita ¿cuáles son mayoritariamente Hugo las causas de este problema de la difunción eréctil? mira durante mucho tiempo se vinculó a que por un lado se dividían en dos grandes grupos por un lado causas psicológicas y otra de las causas orgánicas generalmente las psicológicas se ven a esto que estuvimos hablando este un señor o un joven que va a tener un nuevo evento sexual que sabe que tipo marca de hierro sobre el ganado tiene que dejar un sello que tiene que escuchar prácticamente de esa mujer decir nunca la pasé tan bien como esta noche ¿no? entonces esa presión lleva a que le decimos a la gente que cuando estamos en una situación de estrés liberamos una sustancia que es la adrenalina que es la sustancia del estrés la adrenalina es la misma sustancia que si vos tenés la desgracia que te roban en la calle y te muestran una pistola vos te pones pálido ¿por qué te pones pálido? porque todos los vasos sanguíneos se cierran se contraen y uno adquiere una palidez y una taquicardia propia de la adrenalina bueno la adrenalina a nivel sexual hace que se cierren las arterias que van al pene y por lo tanto el pobre pene quiere trabajar como decía el hijo el negro que el negro quiere pero no puede ¿no? porque quiere recibir sangre quiere tener un encuentro sexual pero no llega sangre la erección del hombre se produce porque el pene es como una estructura muscular que son como cavernas por eso se llama cuerpo cavernoso y se llena de sangre y ese llenado hace que el pene se erecte y no puede llegar sangre el hombre ve con con mucho dramatismo que el pene no se erecta y un pene que no se erecta se le da una carga de emotividad el encuentro terrible él mira más al pene que lo que está haciendo hacia adelante y como le digo a los pacientes a veces es como querer jugar a luchar con una soga ¿no? va a ser imposible imposible que logre una penetración por lo tanto esas serían las causas más psicológicas y después lógicamente lo que vemos ya en personas más grandes aquellas personas mayores de 50 años son sí causas orgánicas que son causas vinculadas a enfermedades es decir aparece la hipertensión aparece la diabetes aparece el aumento del colesterol aparece el uso de tóxicos el alcohol siempre tener en cuenta el alcohol es un deleterio terrible viste que clarita que se vincula el alcohol con una mejor performancia sexual sí por aquello de la desinhibición por ahí exactamente exactamente vos sabés que había una obra de Hamlet de Shakespeare que decía que el alcohol provoca el deseo pero fruto de la ejecución eso lo hacían en plena obra claro o sea que como bien dijiste vos se desinhibe quizás dice cosas que no la diría en ámbitos racionales sí o por ahí se anima a tomar la iniciativa ¿no? a veces esa desinhibición genera que la persona pueda animarse a tomar una cierta iniciativa que tal vez no habiendo bebido alcohol no la pueda tomar exactamente es decir si es para que empuje el auto pero el auto no arranca entonces tenés en cuenta esas cosas que se vinculan por eso a veces está esta frase que dicen los hombres cuando vienen consultor y doctor quizás me llegó la hora yo los miro como diciendo ¿cómo me llegó la hora? y es que la gente vincula el aumento de la edad con una disfunción sexual no tiene nada que ver porque lo que pasa es que si con el aumento de la edad vemos la aparición de estos problemas orgánicos es decir si el paciente no tiene una buena calidad de vida puede tener hipertensión puede tener aumento de colesterol por eso siempre caemos en lo mismo Clarita de que levantamos la bandera de una buena calidad de vida de una buena alimentación de una buena actividad física lo hablamos también cuando hablamos de menopausia en la medida que tengamos una buena actividad física una buena calidad de vida generalmente respondemos de mejor manera por eso esta división de causas psicológicas y orgánicas no es tal porque una persona vos no ves persona esfera psicológica caminando es una persona de cuerpo y alma que generalmente una cosa lleva a la otra si yo tengo problemas psicológicos me va a llevar un problema orgánico y al revés cuando tengo un problema orgánico y no funciono empiezo a tener estrellas psicológicas no quiere tener encuentros sexuales porque eso me da mucho estrés ¿no? estamos dialogando con el doctor Hugo Moviglia con el conductor de este programa que por razones profesionales como aclarábamos al comienzo está saliendo de manera telefónica porque se encuentra en la ciudad de Neuquén el tema del día de hoy es la difunción sexual eréctil y por supuesto como siempre te estamos invitando a que envíes tu consulta tu comentario a través del whatsapp 221 360 4430 y no te olvides que tus comentarios tanto en redes sociales como tus consultas a través del whatsapp están participando por dos espumantes exclusivos que nos regala la gente de Vinoteca Assemblash de calle 10 59 y 60 de la ciudad de la plata Assemblash casa de vinos que es realmente una delicatessen uno de los negocios más exclusivos que tiene la ciudad de la plata en relación a vinos es realmente espectacular así que muchas gracias no puedo estar mejor dicho por vos te escucho y la verdad te voy adelantando que eso lo vamos a tener la semana que viene va a haber a toda la gente que participe por todas las redes sociales va a haber un sorteo de un fin de semana romántico en un hermoso lugar así que bien lo vamos adelantando ya la semana que viene cuando estemos juntos nuevamente te voy a decir donde va a ser pero espectacular muy bueno Hugo buenísimo bueno que vaya participando la gente y que vaya perdiendo los miedos ¿no? sí la vergüenza la vergüenza yo te iba a decir que este es uno de los temas que socialmente uno de los temas que tiene que ver con nuestra vida sexual ¿no? que socialmente tiene como algunos mitos o algunas frases como esto de no sos vos soy yo y esto de nunca me había pasado ¿no? nunca me había pasado sobre todo exacto sobre todo en relaciones ocasionales ¿pasa esto, Hugo? claro sí vos te imaginás que ese evento no es para nada grato entonces hay que establecer que es hay que establecer como excusas o motivos por los cuales me ha llevado eso por eso lo mejor el consejo más claro sería que la gente se relaje saber los hombres que abran bien los oídos ahora que la erección no es un acto voluntario Clarita no es un acto voluntario estoy sentado hablando en la radio ahora y yo miro mi pene le digo pene mío levántate él no se va a levantar ¿me entendés Clarita? no lo puedo yo dominar pene mío levántate ábrete sésamo una cosa así claro entonces hay que entender porque la gente el pene es una cosa maravillosa que le han puesto miles de nombres desde nombres vinculados con el reino vegetal como chaucha zanahoria sandía todo todo bueno el reino animal nutre tiburón o sea le han puesto tantas cosas y le hablan tanto ¿por qué se te ocurre perdón no no te tengo acá en el estudio para hacerte caras o gestos o qué sé yo ¿por qué se te ocurre en esta comunicación hablar sobre los ejemplos de nabo por ejemplo que no dijiste los vegetales ¿no? o animales con los cuales se identifica el pene ¿por qué se te ocurrió? porque es así lo que uno escucha cotidiano jamás viene y dice doctor mi pene no se detecta viene y dice mira doctor la chaucha no me responde la zanahoria la zanahoria no no vos te veis clarita pero no pero la chaucha es muy graciosa ¿cómo te van a ir a consultorio? me estás me estás jodiendo porque estás por teléfono y te aprovechas ¿cómo te van a decir por teléfono? personalmente en el consultorio hablas no, no lo puedo creer y te juro y la gente que me ha escuchado hablar siempre comento el mismo caso no, no lo creo y un paciente que me dijo doctor el piloto del telefono me anda y yo dije bueno acá sonamos equivocó de puerta este hombre pero no entonces hay un montón de circunstancias esto quiere decir y en realidad que da mucha risa de que no es un acto voluntario es un acto claro está bueno sí, sí y un pene y esto lo tiene que saber tanto hombres como mujeres responden a estímulos estímulos internos y externos o sea de fantasía hasta contacto sexual a veces a las parejas yo le digo mire supongo que una pareja de 50 años de edad o arriba de 50 años mire su marido quizá no tenga una disfunción eléctrica lo que necesita son estímulos mayor estímulo para su relación sexual para su respuesta sexual es más y un estímulo para el hombre aunque no le guste la mujer es el pene a usted es un estímulo puede ser hablarle sutilmente atrás de la oreja acariciarle la espalda decirle una luna porque somos como siempre hemos hablado claristas biológicamente distintos entonces a un hombre señora yo le miro la miro a la señora le digo señor usted le tiene que tocar el pene y ella me mira como diciendo que por qué lo tengo que tocar si no se lo ha tocado a veces toda la vida porque el hombre necesita estímulos para respuesta sexual no va a ser la primera vez que venga un hombre y me diga doctor mire la verdad que el otro día conocí una chica y me tocó y yo volví a los 20 años entonces hay que ser sincero y decir que necesita estímulos que de la misma manera que necesita estímulos saber que un hombre pasado los 50 años le cuesta más la erección dura menos la erección y ella cula menos otra pregunta que es un mito sexual clarita y me dice doctor yo ella culo menos y yo lo miro y le digo pero para usted tiene que pensar que la ejaculación es un fenómeno de la naturaleza con fines reproductivos claro usted tiene 50 años ya la próstata que es uno de los elementos que aporta más volumen a la emisión feminal ya no necesita tanta cantidad por lo tanto usted no no va a lograr esas elecciones de semen que salen como estampidas de su pene sino va va a lograr elecciones de pene no cuantía y por rebosamiento llamamos nosotros entonces esto es entender por eso siempre hacemos un capítulo esto clarita de informar porque esto a veces el hombre se calma simplemente informándole estas cosas Hugo vos estás en los ejemplos que vas dando hablas permanentemente de la pareja hombre-mujer la difunción eréctil de la pareja hombre-mujer en las parejas homosexuales ocurre este tipo de trastornos hay consultas sobre este tema en parejas homosexuales y puedo asegurar que exactamente la misma cuantía de parejas gay o sea homosexuales masculinas parejas lesbianas homosexuales femeninas es decir como en este caso estamos en la difunción eréctil generalmente a veces en una pareja homosexual adquiere alguno el papel activo a veces intercambian papeles o alguno es una pareja activa eso es un rol que interpreta ni es pura identidad de la pareja pero también puede sufrir una como no deja de ser un hombre con pene que puede tener una difunción que puede tener una patología que puede tener una hipertensión así que consultan por lo mismo entonces y esto es muy importante Clarita porque a veces está otro mito que cuantas veces tenemos la palabra mito de que bueno doctor todo se soluciona con el Viagra y el Viagra no es solución iba a ir para ahí la próxima pregunta sí claro el Viagra pues imagina a veces entre amigos sin consultar al médico toma mirá tomate este Viagra entonces imagínate la escena el hombre va con la pastilla apretada entre su puño con una taquicardia es decir hoy se me da hoy se me da toma la pastilla como le han dicho la toma espera la respuesta y es tanta la ansiedad tanto ese peso psicológico que hay tanta adrenalina que generalmente en la primera toma el Viagra no responde vos imagínate ese hombre que viene y va apurado a su primera relación ah encima no le responde la medicación claro encima no le responde la medicación entonces ahí viene ahí sí ya no va más al amigo cae al urólogo al sexólogo doctor estoy destruido estoy tomé Viagra y no me hace nada hay que explicarle cómo se toma el Viagra saber que el Viagra necesita un periodo de adaptación yo si a vos te diagnostico gastritis clarita te doy una pastilla que se llama taural que se llama ranitidina en la droga yo te doy la primera ranitidina y vos no te curás de la gastritis la ranitidina tiene que empezar a actuar acomodarse a tu cuerpo viendo la dosis efectiva lo mismo pasa con el Viagra el Viagra en la medida que vaya teniendo evolución en cuanto a la toma va teniendo mayor respuesta y lógicamente otra cosa que es muy gracioso que ocurre en el consultorio es que el hombre toma el diario de que se quiera esperando mira el reloj mira para arriba espera que que se levante solo muy bien clarita se levante solito claro y esto es importante destacar que el fil de la fil que es el Viagra actúa solamente si hay estímulo sexual solamente si hay estímulo o sea todos los chistes que hablan de que tomé Viagra doctor esperé a la chica y no vino imagínese me quedé toda la noche directo es mentira porque no tuvo estímulo sexual solamente si hay estímulo sexual el Viagra es el es el es el suplemento químico hablábamos vos explicabas hubo hace un ratito el tema de una sustancia que segregamos nosotros mismos en nuestro cuerpo que es la adrenalina y que es inhibidora como habías dicho que retrae los vasos sanguíneos retrae las arterias y por lo tanto es uno de los principales factores de la propia química del cuerpo que impide la erección la pastilla lo que haría sería suplir alguna cuestión química orgánica del cuerpo no inclusive si hay un gran poder de estrés el Viagra no actúa el Viagra actúa a nivel de la relajación de ese músculo que yo dije que es el pene que se abre permite que se amplíe para que entre mayor cantidad de sangre pero no puede contrarestar el efecto de la adrenalina o sea que esto es importante porque a veces los pacientes toman la pastilla la toman mal hay que dar indicaciones de cómo tomarla es una pastilla situada no solamente en el silenafil es una pastilla que se toma una hora antes del evento sexual y se toma una hora antes y preferiblemente siempre le digo al hombre con el estómago vacío porque es una pastilla es un medicamento que mezclado con alimentos generalmente pierde su efecto entonces más de uno tiene una noche romántica va a cenar a un restaurante come unos buenos platos toma una copita de vino prepara todo el ambiente y termina con esa frase que dijiste vos en la primera vez que me pasa nunca me había pasado esto claro no sos vos soy yo y que le dice a la mujer le tira otro adoquín de piedra y a la mujer le dice no te preocupes el no te preocupes femenino es hundirse más no pasa nada no pasa nada no te preocupes no pasa nada entonces hay que decirle a la gente que primero hay que tomarlo con el estómago vacío y segundo si yo voy a tener una noche romántica comiendo yo no puedo ir a comer una parrilla y comerme un kilo de carne con dos chorices y una mondiola porque aumenta la cantidad de ácido graso es ácido graso muy difícil de decir o fíjate que no es raro que las comidas afrodisíacas te las muestren y es una rodaja un redondel claro es muy poco con una pizquita de un puré y una nuez arriba del puré o sea es poco volumen es nada claro hay que entender que la función hacia el órgano si yo ahora estoy hablando donde te parece que está mi mayor cantidad de sangre está mi cabeza y yo estoy pensando si yo como mucha comida con grasa mi sangre va a ir al estómago para digerir la comida y no va a ir al pene donde quiero que vaya entonces eso es fundamental que sepan que la toma del medicamento tiene que ser con con estómago vacío en su mejor preferencia y también que no olvide porque la pastilla no suple las caricias las franelas fundamental para que el mecanismo de acción del medicamento pueda actuar yo invito a marcelo nuestro productor que agarre el teléfono para poder hacer incluir para el sorteo a los comentarios porque se nos va terminando ya el programa y todos los que han ahora que estoy de afuera no es lo que lo que lo que lo que lo viste se puede comprobar no aparte hoy hicimos hicimos un poco más de esfuerzo de organizar más rápido para poder cumplir con con el horario porque tuvimos ahí algunos reclamos en la cantidad de repercusiones que tenemos en la semana después de cada programa que a vos te pasa lo mismo Hugo algunos reproches con respecto a que no empezamos a las 8 entonces hoy tratamos de empezar bueno 8 y 4 minutos más o menos lo más cerca de las 8 recuerden que estamos ya mismo sorteando dos espumantes exclusivos de vinoteca assemblage de assemblage casa de vinos de calle 10 59 y 60 calle 10 59 y 60 no se asusten que no hubo corte de luz hubo un apagón de la luz del estudio y nada más vinoteca assemblage en 10 59 y 60 de allí vamos a estar el espíritu por ahí si si es el espíritu tuyo que bueno apaga y prende la luz en fin esas cosas que pueden pasar bueno Hugo de qué vamos a estar hablando el próximo jueves mira estoy tras los pasos de una esquijita gerontóloga que me gustaría hablar de sexualidad en la tracción de edad un problema hay dos temas que vos planteaste uno que también estoy buscando también cerrar con eso especialistas sí claro que es el tema de la adolescencia sobre todo que hay campañas ahora de educación sexual esa publicidad que ha salido que no pasa nada que pasa algo que no pasa nada entonces vamos a hablar un poquito de eso de cómo podemos enseñarle bien a la gente joven y también que es tan importante porque es menospreciado la sexualidad a la tercera edad hemos dicho que gracias a la ciencia hoy la expectativa de vida ha crecido muchísimo y somos seres sexuales y no hay ningún viejito verde si tiene ganas de tener sexo no hay ninguna viejita verde o calentona si quiere tener sexo entonces vamos a ver si podemos hablar de eso tan importante que es que una abuelita puede usar aparatitos sexuales puede usar lubricante porque no se no se lubrica y vamos a hablar de todo eso y te voy a repetir que estoy atrás de una gerontóloga divina que quizás pueda ir a los estudios el próximo ah ojalá bueno Hugo que te vaya muy bien con todo tu emprendimiento allá en Neuquén con el consultorio que traigas muchas cosas para comentar en el programa por supuesto sin dar nombres pero de casos de consultas que nos sirvan para nutrir el sexo consentido que compartimos ¿no? te transmito porque somos un lindo equipo tanto ahí a la gente que hace la parte técnica como la producción de uno cuando viene a los lugares y habla y empieza se encuentra con gente conocida ya lleva bastante tiempo que vengo a tener consultorio y nos están siguiendo y todas datos muy positivos muy lindos así que lo trabaja ustedes porque somos un equipo y cuando el equipo gana lo disfrutamos todos pero claro y cuando perdemos también lo compartimos pero fíjate que también como son temas actuales que vamos tratando viste que en la plata hubo un gran inconveniente en la escuela número 8 ahí en 48 9 y 10 de alguien que salió en contra de la enseñanza de la educación sexual integral y bueno se armó un desparramo una polémica sí claro que está en contra de la educación sexual o sea que a veces los que trabajamos en sexología tenemos batallas ganadas pero a veces nos dan un mazazo y nos tiran abajo así que bueno pero hay que levantarse y seguir con esto que es simplemente simplemente informar saber lo que hemos dicho la otra charla de que no es que no existen ni hombres ni mujeres porque la idea era saber que lo confundían los chicos diciendo que no hay hay problema de género sino saber que esa estructura de rosa y celeste esa binorma hay que darle mayores matices y hay que aceptarlos y hay que informarlos para que no ocurran todas estas cosas perfecto Hugo bueno muchísimas gracias clarísimo como siempre no sé si sobre el tema de hoy sobre disfunción eréctil querés cerrar con algo si te quedó algo por decir queda mucho por decir pero decirle simplemente sobre todo que y sobre todo que a veces es bueno copiar algunas cosas de otras culturas y siempre me preguntan doctor y cómo es el sexo tántrico y justamente el sexo tántrico que es una cultura oriental el tántrico es el disfrute los orientales se sientan a comer no comen en la estación retiro parados mirando noticias y comiendo parado y apurado los orientales se sientan comen muy despacio degustan los colores degustan los sabores y hacen lo mismo con el sexo el occidental prioriza la penetración como acto fundamental del encuentro sexual y cuando no ocurre ahí viene el gran terremoto la frustración claro relajarse un poquito tener sexo jugar ningún hombre va a ser menos hombre si no tiene un evento eréctil hay que decir eso de que no podemos a veces dominar este fenómeno de religión que podemos tener nuestros días buenos nuestros días malos lógicamente si se repite consultar pero siempre hay posibilidades y que no somos dueños del placer de la mujer entre los dos tenemos que comunicarnos y pasarla bien sexo es sinónimo de placer y de buena vida no de penula exactamente bueno el jueves que viene acá nos reencontraremos con Hugo Moviglia para ser juntos en el mismo estudio el programa muchas gracias Hugo y éxitos y muchos saludos a la gente de allá de Neuquén también mandamos saludos a la gente de Tucumán que está enganchada a través de realpolitik.fm con el programa estamos haciendo federal y bueno comunicar no sé quién ganó el espumante el espumante se lo lleva un celular que termina en 9978 9978 con elogios para las temáticas que vamos desarrollando en los programas y la producción por supuesto ya se está comunicando para advertir acerca de cómo darse con estos dos espumantes de Vinoteca Assemblash Casa de Vinos de calle 10 59 y 60 chau Hugo hasta el jueves besitos al ganador le decimos que no abuse dos copitas dos copitas porque si no después porque si no entra en el tema que estuvimos hablando hoy claro y después en todo caso termina en el espumante un beso grande clarita y te felicito por tu comando no por favor un placer nos vemos el jueves gracias nos estamos yendo entonces el jueves que viene vamos a estar hablando sobre este tema tan importante que es el sexo en la tercera edad la existencia del sexo en la tercera edad cómo desarrollarlo cómo llevarlo adelante como siempre con Hugo Movilia y toda su forma así tan clara y tan llana de explicar estos temas bueno muchísimas gracias Vicky Lamas en la técnica del programa Marcelo Janik en la producción Hugo Movilia desde Neuquén el jueves que viene acá nos encontramos